Un ratito con la gran Fabiana Túñez, exdirectora ejecutiva del Instituto Nacional de Mujeres y muy conocida por todas las mujeres en la Argentina. Fabiana, un gusto saludarte. Paulo Vilouta, por acá hay todo el equipo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Paulo? ¿Cómo estás? Bien, un gusto saludarte. Bueno, conmocionado como todos los argentinos por las cosas desagradables que estamos viendo, ¿no? Y sí, la violencia existe y no hace distinto de trato social, de sector o de partido político. ¿Estás sorprendida con todo lo que estás viendo o forma parte de una Argentina que así como lo que vemos en Fernández, vemos esto con mucha habitualidad? Lamentablemente yo que hace tanto tiempo que trabajo el tema violencia, esto lo veo cotidianamente. Lo que pasa es que, bueno, este caso llama más la atención por la desigualdad de poder que hay entre la víctima y el victimario. Y además porque es la primera vez que se da en el marco de un presidente de la nación. ¿Le creías a Fernández cuando hablaba de los derechos de ustedes y del feminismo y esos discursos que hoy vemos que parecen tan antagónicos a su vida? La realidad es que no, pero por argumento, que no porque la política que se hacía era como que sí, se hacía política feminista, pero que la realidad eso no sucedía. Ajá. ¿Por qué? Porque solamente con crear una estructura vos no sos feminista, sos feminista en cada uno de tus actos, en cada una de tus formas de relacionarte con tu entorno, con tu gente, de qué manera se hablaba políticamente correcto, pero cuando vos sentís que eso no es algo sentido, sino algo impuesto, y porque políticamente quedaba bien. Claro, o sea, servía meterse, che, defendemos los derechos de las mujeres, y bueno, mucha gente va a estar de acuerdo, y muchas, y muchos. Nosotros los periodistas que tenemos que investigar tal vez aplaudimos desde lo estético que parece eso, pero lo vacío que estaba todo eso, decís vos. Exactamente, exactamente. Yo creo que para poder generar una política pública, en primer lugar, tenés que definir urgencias, y el tema de violencia de género no estaba dentro de la agenda de urgencias de la administración de Fernández, sino que se hablaba, se hablaba, se hablaba, pero nada más, quienes trabajamos este tema podemos decir que esto sucedía, y bueno, y lo lamentamos porque esto es un gran retroceso que tenemos que vivir, producto de que había muchos sectores que estaban agazapados, esperando para pegarle justamente la política pública de género. Claro, claro, claro. Lo malo termina después perjudicando. Y cuando vos escuchás que dicen, che, bueno, armamos el ministerio, tenemos 77 mil millones de pesos, vos con eso no te sentías protegida, porque te dabas cuenta que la política no funcionaba, la política de género en sí, más allá de la estructura. Exactamente. La realidad es que, mientras yo estuve al frente del Instituto Nacional de las Mujeres, teníamos 450 trabajadores y trabajadoras, y teníamos 150 operadoras de la línea 144. O sea que no es cuestión de nombres o de estructura, es cuestión de saber qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo y cómo llevarlo adelante. Trabajar, gestionar permanentemente con un equipo bien homogéneo en cuanto a... Gente que sepa, gente que sepa. Exactamente. Exacto, exacto. Entonces, por eso es que hoy por hoy estamos reclamando que haya un organismo vector de políticas públicas, independientemente del nombre que le quieran poner, porque además es verdad, el Poder Ejecutivo tiene la atribución de nombrar sus ministerios, pero hoy por hoy no tenemos nada. O sea, hoy por hoy estamos bajo la órbita del Ministerio de Justicia y nada más. No hay organismo vector tal como lo piden los pactos y convenios internacionales firmados por los de otros países. Habría que convocar, Nuria, gente como Fabiana, que sabe del tema, ponerla a cargo, con un presupuesto normal, digno, y decir, che, hay que hacer esto, en vez de tanto show, tanta pelotudez, de no, que esto, que lo otro, que las banderas. No, en este sentido paso, Paul, en este momento paso. No, ya sé, pero yo te propondría a vos o a gente que sepa, Fabiana, a cualquiera, y después a armar y llenar de militantes, y gente que si va va, si no va, no va, o qué sé yo, armo el INADI y te nombro una donda. Gente capaz, gente que sepa, gente comprometida, ¿no? Gente que le de un favor político y lo pongo, viste, a cumplir un rol que no sabe. A eso me refería. Fabiana, soy Nuria. Buen día. Gracias, buen día. Te quiero preguntar, teniendo tanta experiencia en el tema, ¿cómo la viste a Fabiola en la nota que se conoció el fin de semana? La vi con mucho miedo, con mucho miedo. Bueno, ella sabe lo que significa la denuncia que hizo, porque lamentablemente, como está mezclado con otras cuestiones, no la denuncia de violencia de género, sino que de ahí pueden dispararse un montón de otras cosas. La vi con mucho miedo. Y me alegro que la están protegiendo y me alegro que se estén ocupando de ella, como espero que también se ocupen de la víctima de Fernando Espinosa, que también la sentí ayer en los medios con muchísimo miedo. Da mucho miedo denunciar a un agresor. Imagínate lo que significa cuando hay desigualdad de poder. Y además porque esto le pasa a todas las víctimas, pero es lo que cuesta denunciar. No es fácil. Esos sectores que dicen que hay denuncias falsas, basados en no sé qué estadística seria, es mentira, la realidad es que cuando una mujer denuncia cuando puede, cuando junta a las fuerzas, del índice de feminicidios del año pasado, tan solo el 25% tenían denuncias previas, con lo cual queda demostrado que lo que le cuesta a una mujer hacer una denuncia. ¿Y qué pensás de lo dicho, lo que se conoce de lo dicho por Alberto Fernández hasta ahora, esto de que habría sido un tratamiento estético y que ella tiene problemas con el alcohol y que sugirió también que él se defendía de golpes que ella iniciaba? La realidad es que su línea argumental es de libro, es típica del varón violento, echarle la culpa a la otra persona. Siempre la responsabilidad para el violento la tiene la otra persona, además de ser una estrategia jurídica la que está llevando adelante este señor. Pero la realidad es que es de libro. Yo ayer lo leía y decía, pero es de libro esto. Es tan evidente, es tan evidente que cualquier persona que trabaja este tema se da cuenta. Bueno, también es una estrategia jurídica que él impone. Así como elegir una abogada mujer, también es otra de las cosas del libro que hacen muchas veces los violentos. Ah, claro. Mirá, esto también es bueno tenerlo en cuenta. Nombran mujeres para defenderlos. Exactamente. Para demostrar que ella no tiene prejuicio ni nada. Y además que si una mujer lo defiende a él, ¿por qué lo van a atacar? Fabiana, antes de despedirte, y es un gusto charlar con vos, y vamos a hacerlo en la medida que estos temas sigan, porque no hay que caer solamente cuando pasan casos extremos. ¿Cómo estamos hoy en líneas generales en la Argentina? Porque vos me decís, los números son muy, muy duros, las penas son bravas, pero algo no funciona para que exista tanta violencia, sabiendo el hombre que termina tal vez preso de por vida, ¿no? La realidad es que estamos mal, porque, bueno, la violencia obviamente existe y no disminuye, y si la negamos va a ser peor, porque le estamos dando vía libre a los violentos para que hagan lo que quieran, por eso tenemos tantos casos de abuso sexual infantil, tantos casos de abuso sexual de mujeres y niñas y adolescentes, por eso tenemos la trata que está avanzando junto con el narcotráfico de una manera exponencial, y el caso de LOAN, que ahora va a quedar como que es un tema de familia nada más, la realidad es que el caso de LOAN, hay toda una organización detrás que... y no es el único caso, entonces tenemos muchos casos de desapariciones en el marco del contexto de narcotráfico, en el contexto de trata, creo que lo que tenemos que hacer es tener una política no pendular, o sea, no, de todo a nada, no, tenemos que mantener, como hizo España, España durante 10 años mantuvo muy fuerte la política pública en materia de género, en materia de prevención, asistencia y abolicación de la violencia, y así todo solo logró reducir un 50% el índice de femicidios. Ellos tienen un promedio anual de 50 y nosotros tenemos un promedio anual de más de 300. Ahí está la diferencia. Fabiana, un gusto siempre escucharte, es un placer. Te mando un abrazo grande y las mujeres cuando te escuchan sentirán lo que sos, una mujer comprometida. Un beso grande, ¿eh? Gracias por tus palabras. Hasta pronto, un gusto. Hasta luego. Fabiana Tuñez con nosotros en este momento de tanta, tanta violencia y con este caso tan difícil que vive la sociedad argentina.